El día de la confesión De mis secretos Nace de un corazón Que está al desierto Con tres palabras te diré Todas mis cosas Cosas de corazón Que son preciosas Toma las vías Que te voy a confiar Las ansias Son tres palabras Son tres palabras Son tres palabras Son tres palabras Gustav ¡Suscríbete al canal! mis angustias y esas palabras son como me gustas